Estamos en el Centro Cultural Ibercaja, donde se ha presentado por primera vez el estudio sobre la participación de las mujeres campesinas en la política. Nos acompaña su investigadora, Isabel Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, presentando. Bueno, háblanos un poquito de ese estudio, de las conclusiones y de por qué ese estudio. Bueno, pues este estudio se ha promovido desde la Confederación Ceres, de Mujeres del Medio Rural y la Fundación Mundubat. Y parte de una necesidad que se tenía desde los grupos de mujeres de esa confederación, de entender mejor el por qué las mujeres no participan en los espacios. Porque muchas veces se dice, bueno, los espacios están abiertos, ¿por qué no vienen? Entonces, bueno, el tema nace de esa necesidad, de esa pregunta y, bueno, lo que hemos estado es, bueno, sobre todo durante el 2020 y parte del 2021, pues trabajando en conseguir un poco la respuesta. Un estudio, perdón, que precisamente se inició durante la pandemia. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sí, de hecho, el estudio, bueno, se hace desde una metodología de investigación a acción participativa, que lo que viene a decir es que no llegamos las investigadoras y nos ponemos a observar simplemente, sino que las propias mujeres son parte del diseño y de la elaboración de la investigación. Entonces, tuvimos la primera reunión con el grupo motor de esto, con mujeres productoras, en febrero de 2020. Y ahí, pues bueno, nuestra metodología y nuestra planificación, claro, iba mucho por ir a donde las mujeres, hacer reuniones, pueblos, tener una componente de cuidados y presencial muy importante, ¿no? Claro, esto en febrero de 2020, pues el mes siguiente tuvimos que repensar un poco todo, ¿no? Las entrevistas que hemos elaborado, pues bueno, se han hecho, se hicieron online, porque nos tocó justo todo el 2020. Y aún así ha sido interesante, ¿no? Porque también hemos tenido como que pensar qué significan los cuidados en el online, ¿no? O sea, que muchas veces se habla de los cuidados en lo presencial y aquí hemos tenido que pensar, bueno, voy a llamar a una persona que no sé lo que me voy a encontrar, cómo la llamo, ¿no? O sea, porque, claro, no conocíamos a muchas mujeres de las que íbamos a entrevistar. Entonces, bueno, pues también ha sido ahí un poco el reto, pero también hay que decir como súper positivo que, bueno, pues hemos encontrado siempre las formas, ¿no? Si no era por audios de WhatsApp, era por una reunión de Skype o por una teleconferencia, por teléfono o lo que fuera, siempre hemos podido conseguir las entrevistas. Así que, bueno, ha sido un repensamiento metodológico, ha sido cambiar la forma de hacer, como todo lo que ha pasado en esta pandemia, pero bueno, pues al final ha tenido su aprendizaje y también su efectividad. Isabel, tras llevar a cabo el estudio, ¿qué conclusiones has sacado? Bueno, pues la principal conclusión que yo creo que sacamos es que las mujeres están muy invisibilizadas en este sector, ¿no? Que están ahí, pero no se las ve, a nivel desde lo más personal, desde los entornos más cercanos hasta lo organizacional y también lo institucional, ¿no? O sea, las propias políticas públicas, lo comentamos durante la presentación y lo pone en el informe bastante claro, apenas se las menciona, si se las menciona, se las menciona junto a jóvenes o personas menos favorecidas, o sea, siempre van en pack con alguien y luego en las acciones se van diluyendo poco a poco y no terminan de ser ellas el centro ni de ver acciones concretas que las pongan en primer lugar o al menos en la proporción a la desigualdad que padecen, ¿no? Entonces, lo primero sería que son muy invisibles, luego en propias palabras de ellas decían no encajo en las casillas que el mundo me ofrece, o sea, ni la administración me entiende ni me identifico con la administración, ni a veces ni en mi familia ni en mi entorno a veces oye el bicho raro, ¿no? Y no termino como de encajar, pues porque, bueno, pues porque no se las mira, ¿no? Y no se pone en el centro lo que ellas necesitan. Entonces, bueno, pues básicamente la conclusión es que hay mucho trabajo que hacer en diferentes ámbitos, desde el privado hasta el institucional, y el hacerlo también a partir de diagnósticos propios de la situación de las mujeres en el medio rural y en el sector agrario, porque todas las mujeres que viven en el medio rural no se dedican al sector agrario y es importante diferenciarlas, porque muchas veces dentro de mujeres del medio rural se mete todo y las que se dedican al sector agrario tienen también sus propias particularidades y desigualdades. Isabel, muchas gracias por atendernos y, por supuesto, muchas gracias por llevar a cabo esta investigación. Muchas gracias a vosotras.